como ha costado y con este zarán envuelto y logré llevar ese montón de basura a la orilla y ahora sí yo creo que ahora sí se van a quemar es que se me rendo para nada ya han salido muchas avistas ya están y bien parece el bendito viento estaba para allá ahora no me quiere cooperar está viniendo para acá y va agarrando el juego y agarro el juego que es de otro saco que tiene vamos a ir a la comandante Voy a tener que ir a empujar que hay más debajo.